En este vídeo vamos a resolver el problema B3 del examen de selectividad de matemáticas 2 de julio de 2013 de la comunidad valenciana. En este problema se da el plano XY, se dice que está dibujada una parcela A cuyos límites son las calles de ecuación X igual a 0 y X igual a 40 respectivamente. Y una carretera de ecuación Y igual a 0. Y por último nos dicen que el tramo del río, que el tramo del curso del río que tiene esta ecuación, ¿vale? Y igual a F en X que es 30 raíz cuadrada de X más 1 donde la X está entre 0 y 40 porque son los valores entre los que están las dos carreteras que se están dando. Bueno, fíjense que siendo positivo el signo de la raíz cuadrada, fíjense que lo que tenemos aquí es como una, o sea, la función raíz, pero que está desplazada hacia, o sea, fíjense, hacia las X negativas, ¿vale? Con lo cual en 0 no vale 0 sino que en 0 va a valer 30. La expresión que tenemos, la parcela es esta que aparece aquí, ¿vale? Hemos dibujado la curva, en 0 vale 30, tendríamos que averiguar cuánto es que vale en 40 para dibujar hasta dónde es que llega. Fíjense que si hablamos aquí en 40 lo que obtenemos es 81, raíz de 81 sería 9 y sería 9 por 30 que es 270, ¿vale? Aquí estaría el 270 que es el valor hasta dónde llega la parcela, sería esto que está acá adentro. Y en la primera pregunta, o sea, nos dicen que después se pretende urbanizar el rectángulo R inscrito en la parcela A, de manera que los vértices del rectángulo sean X0, XF en X, 40F en X y 400. ¿Vale? Después vemos exactamente, la idea es que si tienes un rectángulo, el rectángulo, esa región estaría así, ¿vale? Aquí estaría el 0X, aquí estaría el XF en X, aquí estaría 40F en X y aquí estaría el 400, ¿vale? Sería ese rectángulo que tenemos acá, pero esto es para el apartado B y C, ¿vale? En el apartado A, este integral es, lo que nos piden es el área de nuestra región, el área de la parcela, ¿vale? Que va desde el río hasta la carretera y las dos calles. Fíjense que esa área se va a calcular a través del integral, integral de esta curva, de 30 raíz de X, de 2X más 1. Entonces lo que vamos a tener va a ser la integral desde 0 hasta 40 de la expresión 30 que multiplica a raíz cuadrada de 2X más 1. Esta integral, fíjense que el 30 puede salir fuera de la integral, entonces esto es 30, integral desde 0 hasta 40 de la expresión, Y la raíz la podemos transformar en 2X más 1 elevado a la 1 medio de X. Esto es una integral de A a la X. Y la forma de integrar esto es relativamente simple, ¿vale? Porque simplemente va a quedar como 30. Aquí habría que hacer como un cambio de variable, ¿vale? Como aparece el 2X, pues vamos a tener que introducir, o sea, cambiar, si cambiamos la variable 2X más 1 por Y, ¿vale? Y si tomamos Y igual a 2X más 1, ¿vale? Esto lo vamos a integrar sin los límites superiores e inferiores para poder hacer el cambio de variable. Y sería la integral de 1 medio por 2 por 2X más 1 de X. Y aquí a la 1 medio. Esto lo hemos hecho para que el 2 y el de X sean nuestro nuevo de X. ¿Vale? Sí, el 2 y el... Porque la derivada de esta expresión 2X más 1 es 2 de X. Con lo cual, si hacemos el cambio de variable Y igual a 2X más 1, pues lo que vamos a tener aquí, pues va a ser la integral. Aquí vamos a tener el 30. Y el 30 sobre 2, porque el 1 medio va a salir afuera. Y aquí lo único que vamos a tener va a ser la integral de Y a la 1 medio por DI. Y esto va a ser igual a 15. 15 que multiplica a Y a la 3 medios sobre 3 medios. Pero fíjense que el 3 medio, o sea, 15 sobre 3 medios va a ser igual a... 2 por 15 es 30, sobre 3 es 10. Esto va a ser 10 Y a la 3 medios. Ahora, una vez que tenemos esta expresión, pues podemos volver al cambio a la variable original. ¿Vale? Y entonces lo que tendríamos es que nuestra integral va a ser igual a... O sea, aquí tendríamos que va a ser igual a 10 que multiplica a raíz cuadrada de la Y, ¿vale? Raíz cuadrada de la Y que es 2X más 1. Y esta expresión elevada al cubo. Eso es lo que va a ser la primitiva de nuestra función. Si queremos aquí desde el inicio, podríamos haber... Podríamos habernos... Haber quitado los límites de integración. Y ahora entonces, una vez que tenemos la primitiva de la función, pues obtener el área debajo de la curva calculando la integral. ¿Vale? Por lo tanto, lo que vamos a tener es que el integral de 0 a 40... De nuestra expresión, f en X. Voy a poner aquí directamente, f en X de X. ¿A qué va a ser igual? Pues va a ser igual a esta expresión de aquí. 10 raíz cuadrada de 2X más 1 y esto elevado a la 3. Bueno, voy a... Aquí esto a la 3. Al revés, está igual. Y esto evaluado donde de 0 a 40. Y notemos que si evaluamos esto, pues lo que vamos a obtener va a ser... 9, o sea, lo que sería... Perdón. 10 por 81 a la 3. Raíz cuadrada de 81 a la 3. Menos... Esta expresión en 0, pues sería menos 10. Y eso va a dar finalmente 7.280 unidades cuadradas. Vale, esa va a ser el área de la parcela. Y ahora vamos a hacer el apartado B. En el apartado B lo que tenemos es que los vértices del rectángulo R nos piden hallar los vértices de este rectángulo R para que el área del rectángulo sea máxima. Vale, pero el área del rectángulo, fíjense que va a estar dado por qué valores. Pues el área del rectángulo va a tener la altura. Esta va a ser... O sea, base por altura. Base por altura. O sea, vamos a llamar al área AR en X. Va a ser igual a base por altura. Y la base, la base fíjense que va a ser el valor final del rectángulo que es 40. Vale, lo más 40 menos este de aquí que es X. Entonces va a ser 40 menos X, que es la longitud de este segmento, del que hemos llamado B, por la altura. Y la altura va a ser el valor de la función en X. Que eso va a ser la... va a ser 30 por la raíz cuadrada de 2X más 1. Vale. Y ahora tendríamos que... Esta va a ser la expresión de AR en X. Fíjense que no es una expresión tan... O sea, no es bonita, ¿no? Vamos a hacer la derivada de esta expresión. AR en X. Esto de aquí es un producto. Es la derivada del que está adelante, que sería menos 1 por el segundo sin derivar. O sea, por 30 raíz de 2X más 1. Más el primero, del cual está. 40 menos X por la derivada de esto de acá. La derivada de este de acá va a ser 30 sobre la raíz en el denominador por un 2 acá abajo, por la derivada de lo que está dentro de la raíz, que es 2. Vale. Y aquí en 40 menos X tenemos un paréntesis, que es el primer elemento. Fíjense que este 2 de aquí se va a ir con este de acá. Y lo que va a quedar nuestra expresión, pues va a ser igual a... O sea, si la simplificamos un poco, pues vamos a tener que va a valer 30 que multiplica a 40 menos X sobre raíz cuadrada de 2X más 1 menos 30 raíz cuadrada de 2X más 1. Ahora lo que podemos hacer es sumar estas expresiones para que desaparezca la raíz del numerador y tener una expresión un poco más simple. O simplemente trabajar con esta expresión. Esta es la primera derivada y lo que estamos buscando es los valores para los cuales la primera derivada es igual a 0. Fíjense que esta primera derivada va a ser igual a 0 si... Si, solo si... Esta expresión es igual a 0. Pero esta expresión es igual a 0 si 30 por 40 menos X sobre raíz de 2X más 1 es igual a 30 raíz de 2X más 1. Vale, con lo cual este valor de aquí puede pasar multiplicando hacia el otro lado. Y aquí lo que vamos a obtener es que 30 que multiplica a 40 menos X va a tener que ser igual a 30 que multiplica a 2X más 1. Piense que ahora los 30 se pueden simplificar y lo que nos queda es que 40 menos X tiene que ser igual a 2X más 1. Y esta es una expresión, bueno, relativamente sencilla de trabajar. Aquí lo que tendríamos es que 39 es igual a 3X y de aquí se deduce que X tiene que ser igual a 13. Ese es el único valor para el cual se anula la derivada. Y lo que tenemos que hacer es analizar los signos de la derivada alrededor del valor 13. ¿Vale? Recordemos que tiene que estar entre 0 y 40. Así que vamos a analizar los signos. Voy a ponerlo acá. Creo que tengo espacio suficiente. Aquí tendríamos, por ejemplo, el 0. Aquí estaría el valor 13. Y aquí estaría el valor 40. Podemos tomar un valor, por ejemplo, F' en 1. Si analizamos esta... O sea, realmente si hubiésemos sumado esta expresión probablemente hubiese sido más simple. Porque arriba hubiese quedado una expresión mucho más sencilla. Esta parte de aquí, si volvamos en 1, lo que vamos a tener va a ser 120. ¿Vale? Sobre 120 menos 30. O sea, el valor va a ser positivo. Va a ser mayor que 0. Porque vamos a tener 120 menos 30 que son 90 partido 1. O sea, 90 menos una expresión que es negativa. Pero que va a ser menor que 90. Porque va a ser 30 solamente. ¿Vale? Perdón. Entre raíz de 3. A ver. Aquí, o sea, esta expresión hubiese sido más simple si la tenemos de esta manera. Hubiésemos podido tener aquí raíz de 2x más 1. ¿Vale? Y ahora cuando multiplicamos lo que tendríamos es 30 por 40 menos x menos 30 que multiplica a 2x más 1. ¿Vale? Porque al multiplicarse este por este la raíz se va. Y aquí podríamos tomar el 30 como factor común y llegar a una expresión como... O sea, esto iba a ser igual a 30 que multiplica a... Fíjense. Si tomamos 30 factor común sería... Menos x menos 2x sería menos 3x. Y aquí quedaría el 40 menos 1 sería más 39. Sería la expresión que quedaría de este lado. Y acá abajo tendríamos la raíz. Raíz cuadrada de 2x más 1. Entonces esta expresión de acá es mucho más sencilla de trabajar que la que teníamos originalmente. Sobre todo para el tema de las evaluaciones. Bueno, para los ceros nos hubiésemos ahorrado... Bueno, es este mismo trabajo. Lo hubiésemos hecho ahí. Hubiésemos obtenido que la x tiene que ser igual a 13. Y ahora para evaluar aquí en x igual a 1. Fíjense. Lo de abajo en x igual a... La derivada en x igual a 1 es positiva. Este 30 es positivo y solamente nos queda este valor aquí. Aquí evaluar esto va a ser mayor que 0. Con lo cual aquí lo que sabemos es que la función va a ser positiva. Y que va a ser creciente la función en ese punto. Y si tomamos un valor mayor que 13. Claro, como este término es lineal que es el único que puede cambiar de signo. El resto va a ser... Este aquí va a ser positivo y el 30 también va a ser positivo. Entonces para un valor mayor que 13. Esta expresión va a ser... Esta expresión lineal de aquí va a ser negativa. Y la primera derivada va a ser negativa. Y entonces la función va a ser decreciente. Tomemos como por ejemplo c' en 20. Pero bueno, cualquier valor de 13 nos va a valer. Entonces, ¿qué significa eso? Que el punto, el vértice va a estar en x igual a 13. Y para x igual a 13, pues lo que nos falta es hallar cuánto es que vale la y en x igual a 13. Pues para eso tenemos que ir a la función original. Que es esta que aparece acá. 30 raíz cuadrada de 2x más 1. x igual a 13 va a implicar que y va a ser igual a 30 raíz cuadrada de 2x más 1. Bueno, aquí en lugar de 2x sería 12 por 13 más 1. 12 por 13 es 26 más 1 serían 27. Y lo que nos quedaría es y igual a 30 raíz de 27. Entonces nuestro punto, el punto P, para el que el rectángulo va a ser de área máxima, va a ser ese valor. Bueno, nos piden todos los puntos. El punto más, ellos dan valores a cada uno de los puntos. Dicen que van a ser, bueno, x0 sería aquí 13,0, 13,30 raíz de 27, 40,0. Entonces podemos escribir todos esos valores para obtener cuántos que valen los puntos del rectángulo. Esto sería el 13,0, el 13,30 raíz de 27, el 40,30 raíz de 27, y por último el 40,0. Entonces una vez que tenemos todo el rectángulo, pues lo que nos piden al final es hallar el valor del área máxima. El valor del área máxima es simplemente evaluar nuestra función área en 30 con 13. Simplemente, o sea, es esta expresión de aquí, evaluada en 13. Vamos a hacerlo en otra página, aunque va a quedar eso solamente, perdón. El D, el C, perdón. C es AR en 13. Y notemos que esto va a ser igual a, nuestro AR en 13 es 40, o sea, 30 raíz cuadrada de 2 por 13 más 1, que era lo que era, que era 30 por raíz de 27, pero ahora esto hay que multiplicarlo por lo que vale el intervalo, que sería 40 menos 13. Y eso va a ser igual a 30 por 27 por raíz de 27. Y va a dar aproximadamente igual a 2430 raíz de 3 unidades cuadradas. Vale, entonces esta va a ser la respuesta del apartado C, que el área va a valer eso. Muchas gracias por su atención, nos vemos, espero que haya sido de su interés y nos vemos en la próxima.